...terror en una parte del mar argentino, lo que sucedió en las últimas horas. Nos vamos a Santa Clara del Mar. Apareció un tiburón y quedó registrado en un video. Un pescador grabó este video del momento en el que el tiburón se acerca a la orilla de una playa allí en Santa Clara del Mar, en la costa bonaerense. El animal fue visto en las aguas de la ciudad balnearia del partido de Mar Chiquita. Un especialista en pesca deportiva grabó justo el momento y lo subió a las redes para que todos vieran este video. Aseguran que la especie es totalmente inofensiva. Un tiburón fue grabado en este video durante el domingo por la mañana al pasar cerca de la orilla en las playas de Santa Clara. Eduardo Francisco Cañueto, especialista en pesca deportiva, publicó el video del que hoy todo el mundo habla, en la Argentina y también en otras partes del mundo. Según aclaró, Cañueto se trató de un tiburón, especie bacota. Se lo ve nadando tranquilo, desorientado, porque en esta época hay muchos en la zona, lo raro es verlo tan cerca de la orilla, afirmó este hombre en uno de sus posteos en la red social de Facebook.